Hola, bienvenidos de nuevo a otro video de Emprendedor Digital. En este breve video, les mostraré cómo pueden recuperar sus fotos eliminadas permanentemente. Así que vamos a ello. Sabemos que en el iPhone, tenemos una carpeta conocida como recientemente eliminado, pero a veces eliminamos fotos de forma permanente y ahora necesitamos recuperarlas. Para eso, necesitamos ir a nuestros ajustes. En nuestros ajustes, tenemos nuestro ID de Apple. Entonces, si tienen un ID de Apple, pueden iniciar sesión en él en cualquier momento y lugar que deseen. Pueden iniciar sesión en su Mac. También pueden iniciar sesión en cualquier otro teléfono que quieran. Y en este ID, tenemos eCloud y eCloud tiene todas nuestras fotos. Así que, si les muestro aquí, pueden ver que tenemos eCloud y necesitan asegurarse de haber dado acceso a eCloud a sus fotos. Aquí mismo pueden ver que he dado acceso, lo que significa que todas mis fotos se cargan automáticamente en eCloud. Entonces, si esto sucede, en realidad podemos recuperar nuestras fotos muy fácilmente. Todo lo que necesito hacer es iniciar sesión en mi ID de Apple en cualquier teléfono, en mi teléfono actual, y podré encontrar fácilmente mis fotos eliminadas permanentemente. Espero que haya sido de gran ayuda. No olviden darle a este video un gran pulgar arriba, dejar un comentario abajo, activar la notificación de campana y suscribirse a mi canal de YouTube.